Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a enseñar a hacer un pan de rosca 100% con masa madre. Solo necesitas tres ingredientes y un proceso que te lo voy a explicar en este vídeo. Así que, ¡vamos a ello! Vale, para hacer esta receta, primero de todo, tenemos que partir de una masa madre. El vídeo explicativo de cómo prepararla os lo voy a dejar por descripción, pero cuando ya la tengáis lista, os venís a este vídeo y partimos de este mismo punto. La masa madre la acabo de sacar de la nevera, estaba desde hace una semana o dos aproximadamente, así que ahora, cuando quiero empezar a hacer pan, os voy a explicar todo el proceso desde cero. Yo la saco de la nevera, después de esas semanas que os he comentado, está totalmente inactiva por ahora, entonces lo que necesita para volver a estar activa y lista para usarse en el pan es refrescarla. Por lo tanto, tal y como está, si estuviera muy sucio el tarro, lo que podemos hacer es cambiarlo, pero bueno, yo lo intenté dejar bastante limpio, por lo tanto, lo abro, huelo y me fijo en que la capa superior no tiene un color muy extraño. Como aquí veis, está de un color de harina mojada, totalmente normal, por lo tanto, no le voy a quitar la capa superior, de lo contrario, si la veis marrón o verde o que huele muy fuerte, le quitáis solo la capa de arriba y listo. Ahora vamos a refrescarla totalmente a ojo, sin cantidades. Yo creo que con 6-7 cucharadas de harina y 6-7 cucharadas de agua bastará para refrescar esta masa madre. Estará un total de 3 horas o 4 a 26-27 grados, procuraré que esté a una buena temperatura cálida, para que doble o triplique el volumen en ese tiempo, y si no consiguiera estar lista en esas horas, lo que tendría que hacer es esperar a que doblara el volumen y volverla a refrescar. Que vuelvan a pasar esas horas, y cuando haya doblado en 2 o 3 horas, ahora sí, estará lista para usarse. Después de un periodo inactivo en la nevera de unas semanas, es normal que necesite de varios refrescos, pero yo, esta, como conozco mi masa madre, con uno y una buena temperatura cálida, bastará para que esté lista en esas 3 horas que os he comentado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Agua a ojo, y empiezo a mezclar. Siempre aconsejo no añadir mucha agua al principio, y cuando veamos que la harina haya absorbido toda esa agua, entonces podremos añadir más. Cuando hayamos mezclado todo bien, vamos a limpiar bien las paredes, para que nos quede bien limpia, y podamos ver cómo crece. Vale, pues ya acabamos de refrescar la masa madre, le he hecho una marca, o le he puesto la goma esta de pollo, para ver cómo crece, y tener en cuenta cuando haya doblado o triplicado el volumen. Yo creo que seguramente llegue a esta etapa de aquí, en unas 3 horas. Entonces, de aquí a esas 3 horas, os enseño cómo va el proceso, y a ver si ha crecido o no. Lo primero de todo para esta receta, una vez ya hemos refrescado la masa madre, y han pasado esas horas, es mezclar la harina y el agua. La vamos a dejar reposar entre 30 minutos y 1 hora, para que haga la autólisis, que es ese proceso de hidratación de las proteínas de la harina. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues después que el amasado sea mucho más fácil. Así que ahora cuando tengamos este amasijo, esta bola bastante pegajosa, nos quitamos el resto de masa con la cuchara que hemos utilizado al principio, y la dejamos tal cual con el gorro de ducha a reposar entre 30 minutos y 1 hora. Pasado ese tiempo, ya tendremos la masa madre, como os había dicho, casi tocando la tapa. Si escuchas bien, se ha oído un pequeño sonido, como si abrieras un refresco de gas. Eso es totalmente normal, gracias a la fermentación. Y ahora vamos a añadir unos 110 gramos de masa madre, aproximadamente, junto con la sal, y un poco de agua, que eso servirá para disolver mejor la sal, e integrarla con la masa. Ahora con las manos limpias, amasamos entre 5 y 10 minutos, más o menos hasta que tengamos una masa lo más lisa posible, pero no hace falta que te machaques mucho amasando, porque quiero explicarte que sea un proceso sencillo, práctico, y que no te agobies si estás empezando a hacer masas en casa. Así que cuando la tengas así, la vuelves a tapar con ese gorro de ducha, o un film de plástico, y la dejas reposar una hora a temperatura ambiente de unos 25 grados. Con las manos húmedas, muy importante, estira la masa desde el centro hasta arriba, y déjala caer sobre sí misma. Ya te estás dando cuenta que gracias a estos reposos, la masa está muchísimo más elástica, que si amasáramos a mano todo el rato, así que ten en cuenta que los reposos y plegados, le vienen genial a nuestra masa, para desarrollar el volumen que queremos. Ya ves que estoy haciendo estirados plegados, por unos 3 o 4 lados más o menos, lo único que te puedo recomendar, es que tengas las manos húmedas, al principio de todo, para que no se te pegue la masa, y después le des estos estirados plegados, tantas veces cuando tú quieras, pero yo te recomiendo que hagas pocos, para no desgasificarla. Ahora la tapamos y la dejamos otra hora más, a temperatura ambiente. Vamos a volver a repetir el mismo proceso, que con las manos húmedas, estiramos la masa desde el centro para arriba, y la dejamos plegar sobre sí misma. Esto lo puedes pausar el vídeo, y puedes tirártelo para atrás, y verlo tantas veces como quieras. Yo lo que quiero decirte, es que tienes que hacer una fermentación, de unas 2 o 3 horas, a una temperatura de 25 grados. Si estás a mayor temperatura, seguramente el tiempo será menor, es decir, de una hora y media, y después, si tienes una temperatura inferior a 25 grados, el proceso se puede alargar, que eso es una pregunta muy frecuente vuestra. La cuestión es que fermente a una mayor temperatura posible, para que esa masa madre esté bien activa, y los bichitos vayan creciendo poco a poco. La señal de que está fermentando correctamente, son esas pequeñas burbujas, que ves en la superficie de la masa. La pasamos a una cubeta limpia, con un poco de aceite, y ahora sí nos la llevamos a la nevera, entre 12 y 24 horas. Pasado ese tiempo, fíjate que ha crecido bastante la masa, ya se empiezan a vislumbrar, los primeros efectos de la fermentación en frío, que es un aumento de volumen, un poco considerable, y las burbujas, que siguen estando de la fermentación, que habíamos hecho las horas antes. Vamos a pasarlo sobre una mesa, con considerablemente harina, y vamos a llevarnos diferentes trozos hasta el centro, para ir haciendo la preforma de nuestra rosca de pan. Este proceso es muy sencillo, fíjate que la masa ni se me pega a las manos, y eso es gracias a haber puesto un poco de harina en la base. Si ves que se te pega, te puedes poner un poco de harina en los dedos, y seguir este proceso. Es muy sencillo, lo único que necesitas, es llevarte los trozos al centro, después girarla, darle un poco de tensión y boleado, y la vamos a dejar reposar, unos 15 o 30 minutos, con un trapo un poco húmedo, por encima, y después de ese tiempo, ya pondremos a hacer la forma final a nuestro pan. Ahora, fíjate que le doy varios plegados, la vuelvo a girar, le doy esa tensión que te había dicho, y la dejo con esta forma de bola, que es muy importante que esté bien tensa, y antes de dejarla reposar, me aseguro que por debajo, también se han cerrado todos esos plegados. Ahora sí, vamos a taparla con ese trapo, y lo dicho, entre 15 y 30 minutos, reposar a una temperatura ambiente, no hace falta que te la lleves a la nevera. Mientras tanto, precalienta el horno, a máxima potencia, en mi caso, 250 grados, después de esos 30 minutos, ya puedes quitarle el trapo, y vamos a hacer la forma final. Fíjate que la masa se ha relajado, eso es muy buena señal, es lo que queríamos conseguir, y ahora pon un poquito de harina por encima, mete un dedo, o dos, los que te quepan, dentro de la masa, no quiero sonar muy mal educado, pero vamos, forma la rosca como tú puedas, con mucha delicadeza, y después la vas a pasar a un papel de horno, girándola, porque ahora le vamos a dar unos pellizcos, pero con suavidad, y con mucho mimo, y amor a nuestra masa, para darle la tensión suficiente, para que crezca, y no se desplome en el horno, este paso es muy importante, el tensionarlo, siempre lo repito, pero es que creo, que vale la pena recordarlo, porque si no el pan, a veces nos puede quedar chafado, ahora pon un poquito de harina en un colador, y espolvoreala por encima, para que después del horneado, nos quede con un color precioso, entre blanco, marrón, y caramelizado. Con el horno ya listo, y precalentado correctamente, metemos nuestra hogaza de pan, en forma de rosca, a temperatura de 250 grados, y generamos vapor, con esa bandeja metálica en la base, y un vaso de agua, los 20 primeros minutos, es súper importante, generar ese vapor, después no tiene tanta importancia, porque el greñado, ya no dará, la misma sensación que al principio, hornealo, a 250 o 240 grados, durante 45 minutos, y listo. Ya ves que el sonido, es súper crujiente, la nega muy abierta, y una fina corteza, muy caramelizada. Dime, ¿qué le pondrías de relleno, a esta pedazo de rosca, de pan con masa madre? Bueno, ya tenemos este pan precioso, que ha salido de rosca, la verdad es que, no me ha costado mucho, imaginaba que iba a ser, un poco diferente el formado, pero ha sido muy sencillo, la única novedad, ha sido que ha hecho, la fermentación en frío, en la cubeta, y no formado, como suelo hacer, este tipo de panes, simplemente lo he dejado, una hora a temperarse, a temperatura ambiente, y después ya he podido formarlo, hornearlo, y ha salido, esta pedazo, de maravilla. La miga se ve, bastante húmeda, y esto es, yo creo, gracias también, a la masa madre, a usar un tipo de harina, de gran fuerza, así que nada, la verdad es que, con muchas ganas de probarlo, no os voy a poder mostrar, como lo corto, y como lo pruebo, porque me lo voy a llevar a cenar, que hoy tengo cena, así que nada, os voy a enseñar, algunas tomitas chulas, y nada, espero que hayáis aprendido mucho, con esta rosca, de masa madre, ya sabéis que podéis sustituir, la masa madre, por la misma cantidad, de prefermento, y sustituir, la, y sustituir el pie, de masa madre, por un gramo, de levadura fresca, o la mitad, de levadura seca, así que esa es mi recomendación, sustituir prefermento, por masa madre, si no tenéis masa madre, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya gustado, si hay alguna duda, me lo pones en comentarios, nos vemos, chao.